Hola, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a la Huertina Ecosim, donde vamos a hablar de huertas y plantas. La Huertina Ecosim La Huertina Ecosim La Huertina Ecosim Te invito a suscribirte a mi canal y próximamente estaremos subiendo más videos de la huerta, en esto que hemos dado en llamar la Huertina Ecosim. La Huertina Ecosim La Huertina Ecosim